Este lugar no se ve tan mal Se ve muy bonito Muy abierto, muy ventilado Aparte Las personas aquí me necesitan La mayoría son personas de adultas Que están en solas Y yo necesito el dinero Lo único que me gustaría Es que pueda encontrar el amor La gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva video reseña Aquí en su canal favorito Las puertas de la literatura Soy su amigo y su anfiteo Carlos Morsi Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión voy a aprovechar para traerles una video reseña Que es una colaboración más con la querida editorial B&R Muchísimas gracias a la editorial Una vez más por su colaboración Estuvo muy interesante Así que voy a tener que traerles la video reseña del libro Si el amor es una isla de Esther Sanz Este libro tiene pues una portada Muy curiosa, muy bonita Desde mi perspectiva es un fondo muy especial Cuenta con la cantidad de 290 páginas No tiene solapas Y este libro cuenta la historia de una chica llamada Luis Ella es una joven quien se va a una isla A trabajar durante el verano A un asilo de ancianos como una simple empleada Luis trata de reunir dinero para ir a la universidad Pero entonces estando ahí Lo que pasa es que al hacerlo Resulta que en ese lugar va a encontrar cosas simples Como por ejemplo en lo que es un trabajo Regaños, problemas, cosas buenas, amigos E incluso cosas relacionadas con el amor Momentos en los que tú puedes decir cosas buenas Sencillas, tranquilas Y todo en una historia que podría decirse que mejor Me callo ¿Y qué podemos ver en este libro? Siento que primero me recordó a mí Cuando yo trabajaba en el verano en McDonald's Y en esas cosas Y también un poco a High School Musical Al tratarse de un primer empleo de adolescentes En el sentido de que al principio Como no estás acostumbrado a trabajar Esperas que te van a tratar igual que en la escuela Y no, aquí es diferente Nada más que aquí Como que empecé a ver que el personaje de Luis Como que estaba algo acostumbrado Más no lo suficiente Al tipo de cosas que le pasan También como que aquí suceden eventos Que al principio yo sentía que eran difíciles Pero luego fáciles de esperar Y al final cuando vas avanzando Sientes que es algo sencillo Pero también algo bueno Predecible Pero no tanto Porque vas a encontrar miedo O mejor dicho El simple deseo de saber Que puede ocurrir aquí Y esto es una historia Que podría decirse que está algo bueno Pero quizá no tanto para decir perfecto Ni tampoco para decir mala Tiene un enfoque especial Es algo sencillo para mencionarte Que puede haber amor en donde quiera que vayas Por eso le voy a tener que dar La cantidad de tres y media estrellas El libro está en algo bueno Tranquilo Gracias a la editorial BIF Por su colaboración Y me callo Y hasta aquí fue todo por ahora Muchachos Muchísimas gracias por acompañarme En otra videoreseña Aquí en las puertas de la literatura Síguenme acompañando Y no me voy sin antes decirles Que la próxima videoreseña Le va a tener que tocar al libro La joya de Amy Wake No se lo pierdan y bye ¡Suscríbete al canal!